para contarles que en 2021 se registró un aumento de la mortalidad por todas las causas en Uruguay. El COVID-19 fue la tercera causa de muerte ese año. Las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de los decesos y en segundo lugar se ubicaron las defunciones por enfermedades oncológicas. Los datos se desprenden de un estudio realizado por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular con información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública. En el año 2021 se registraron 41.168 defunciones en Uruguay, según los datos del Ministerio de Salud Pública. Las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de muerte, con el 22,2% del total. Las enfermedades oncológicas causaron el 20,1% de las muertes y el COVID-19 el 13,4%, desplazando a las defunciones por enfermedades del sistema respiratorio con el 8,1% y las causas externas, un 5,7%. Según el informe realizado por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, el impacto de la pandemia de COVID-19 en el año 2021 generó un exceso de mortalidad de 20% por todas las causas y de 3,6% por enfermedades cardiovasculares. El estudio expone dos periodos de aumento de mortalidad, uno coincidente con el aumento de infecciones por la variante P6 del SARS-CoV-2, que fue predominante en el país entre enero y febrero de 2021. Un segundo periodo coincide con el ingreso de la variante P1 a nuestro país. Por otro lado, el informe demuestra que en el tramo de 15 a 34 años, el primer lugar lo ocuparon las causas externas, donde se destacan los suicidios responsables de más de un quinto del total de fallecimientos en ese rango etario, seguido por las muertes violentas y los accidentes de transporte.